1. Jueces 19. 1 En aquel tiempo, cuando aún no había rey en Israel, hubo un hombre, Levita, que residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. Tomó por concubina una mujer de Belén de Judá. 2. Se enfadó con él su concubina y lo dejó para volver a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció bastante tiempo, unos cuatro meses. 3. Su marido se puso en camino y fue donde ella, para hablarle al corazón y hacerla volver. Llevaba consigo a su criado y un par de asnos. Cuando llegó a casa del padre de ella, le dio el padre de la joven y salió contento a su encuentro. 4. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y él se quedó con él tres días. Comieron y bebieron y pasaron allí la noche. 5. Al cuarto día se levantaron de madrugada y el Levita se dispuso a partir. El padre de la joven dijo a su yerno, Toma un bocado de pan para cobrar ánimo y luego marcharás. 6. Se sentaron y se pusieron a comer y beber los dos juntos. Luego el padre de la joven dijo al hombre, Decídete, pasa aquí la noche y que se alegre tu corazón. 7. Se levantó el hombre para marchar, pero el suegro le porfió y se quedó aquella noche. 8. Al quinto día madrugó para marchar, pero el padre de la joven le dijo, Cobra ánimo primero, por favor y pasaron el tiempo hasta declinar el día y comieron juntos. 9. Se levantaron para marchar el marido con su concubina y su siervo, pero su suegro, el padre de la joven, le dijo, Mira que la tarde está al caer. Pasa aquí la noche y que se alegre tu corazón. Mañana de madrugada marcharéis y volverás a tu tienda. 10. Pero el hombre no quiso pasar la noche allí. Se levantó, partió y llegó frente a Jebús, o sea, Jerusalén. Llevaba consigo los dos asnos cargados, su concubina y su criado. 11. Cuando llegaban cerca de Jebús, era ya hora muy avanzada. El criado dijo a su amo, Vamos, dejemos el camino y entremos en esa ciudad de los Jebuseos para pasar allí la noche. 12. Su amo le respondió, No vamos a entrar en una ciudad de extranjeros, que no son israelitas. Pasaremos de largo hasta Gibeah 13. Y añadió a su criado, Vamos a acercarnos a uno de esos poblados. Pasaremos la noche en Gibeah o Ramá 14. Pasaron, pues, de largo y continuaron su marcha. Y a la cuesta del sol, llegaron frente a Gibeah de Benjamín. 15. Se desviaron hacia allí y fueron a pasar la noche en Gibeah. El levita entró y se sentó en la plaza de la ciudad, pero no hubo nadie que les ofreciera casa donde pasar la noche. 16. Llegó un viejo que volvía por la tarde de sus faenas del campo. Era un hombre de la montaña de Efraín que residía como forastero en Gibeah, mientras que la gente del lugar era Benjamínita. 17. Alzando los ojos, se fijó en el viajero que estaba en la plaza de la ciudad y el anciano le dijo, ¿A dónde vas y de dónde vienes? 18. Y el otro le respondió, Estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos hasta los confines de la montaña de Efraín, de dónde soy. Fui a Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, pero nadie me ha ofrecido su casa. 19. Y eso que tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que acompaña a tu siervo. No nos falta de nada. 20. El viejo le dijo, La paz sea contigo, yo proveeré a todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. 21. Le llevó, pues, a su casa y echó pienso a los asnos. Y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. 22. Mientras alegraban su corazón, los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y golpeando la puerta le dijeron al viejo, dueño de la casa, haz salir al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. 23. El dueño de la casa salió donde ellos y les dijo, No, hermanos míos, no os portéis mal. Puesto que este hombre ha entrado en mi casa no cometáis esa infamia. 24. Aquí está mi hija, que es doncella. Os la entregaré. Abusad de ella y haced con ella lo que os parezca, pero no cometáis con este hombre semejante infamia. 25. Pero aquellos hombres no quisieron escucharle. Entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó fuera. Ellos la conocieron, la maltrataron toda la noche hasta la mañana y la dejaron al amanecer. 26. Llegó la mujer de madrugada y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido. Allí quedó hasta que fue de día. 27. Por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino. Y vio que la mujer, su concubina, estaba tendida a la entrada de la casa, con las manos en el umbral. 28. Y le dijo, Levántate, vámonos. Pero no le respondió. Entonces el hombre la cargó sobre su asno y se puso camino de su pueblo. 29. Llegado a su casa, cogió un cuchillo y tomando a su concubina la partió miembro por miembro en doce trozos y los envió por todo el territorio de Israel. 30. Y dio esta orden a su emisarios. Esto habéis de decir a todos los israelitas. ¿Se ha visto alguna vez cosa semejante desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy? Pensá en ello, pedí consejo y tomá una decisión y todos los que lo veían, decían, nunca ha ocurrido ni se ha visto cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy.